Señores, quiero felicitar a la juventud dominicana, a la juventud dominicana a nivel nacional e internacional. Ahí vimos un video que está colgado en las redes sociales, donde los manifestantes son en la ciudad de Nueva York, específicamente en Washington Hines, en Manhattan, en la 181 y San Nicolás, donde muchos dominicanos se fueron a las calles a protestar por lo que está sucediendo en nuestra República Dominicana a propósito de las suspendidas elecciones del pasado 16, domingo 16. Entonces, 16, ¿verdad? Era domingo. Sí. Sí. Miren, aparte de eso, felicito a los jóvenes porque, estamos aquí, señor director, felicito a los jóvenes por la siguiente razón. Primero, porque tienen temblando a la clase política, entiéndase, a todos los políticos, no importa el partido. Pero también tienen temblando a todos los grupos populares, tradicionales, esos también están preocupados. Y al sector empresarial. La juventud, esta generación, ha dicho basta. Ha dicho, somos jóvenes pensantes. Jóvenes que tenemos dos dedos de frente. Jóvenes que, al igual que muchos que nos están viendo, han dicho que República Dominicana es de todo. Y que este país hay que arreglarlo o sí o sí. Que los métodos tradicionales ya están obsoletos y que no funcionan. Y que luego de más de casi 80, 100 años de democracia, hemos dicho de que esos métodos tradicionales, ortodoxos, no funcionan. Como las quemas de neumáticos, como el lanzamiento de piedras, que solamente van tres gatos. No ha visto un grupo popular que haga hecho lo que han hecho estos jóvenes, así de la nada. Sin planificación previa. Con el apoyo de todos los sectores del país. No lo ha visto ningún grupo popular. Ni tampoco ha visto ningún partido político tenerle el poder de convocatoria a nivel nacional e internacional, como lo han hecho estos jóvenes. Estos jóvenes que no son un grupo. Son simples dominicanos y dominicanas que dijeron, está bueno ya de irnos a nuestro país. Señores, lo más triste es usted ser extranjero. Usted ser un inmigrante en otro país, donde muchas veces el idioma, donde muchas veces el clima, donde la discriminación está a la orden del día. Entonces, estos políticos, ninguno lo han vivido. Porque la mayoría de políticos que salen de los barrios, que se encumbran en un partido y luego llegan al poder, no han vivido fuera de su país. No saben lo que es ser inmigrantes. No saben lo que es ser discriminados. Entonces, estos jóvenes, la mayoría que han salido, y no tan jóvenes, que tuvieron que irse de su juventud, por la situación económica, por cualquier otra variante en su vida personal, que tuvieron que irse del país. Y han visto que otros países, con menos recursos económicos que nosotros, viven cómodos, cómodos, con seguridad, con salud, con empleo, con educación, con luz, y con muchas cosas, que son tan sencillas, con tanto dinero que se, que se produce, en nuestra República Dominicana. Que a pesar de todas las vicisitudes que todos los partidos nos han llevado, hoy en día, todavía se puede vivir en República Dominicana. Hoy en día, todavía tenemos una democracia. Entonces, no podemos. Y muchos que viven criticando que la juventud, que esta generación, que el dembo, que el reggaetón, que un reguero de vago, que esto, es ahí. Lo que no hicieron nuestros antepasados, lo que no hicieron las personas de los 40 años en adelante, que tanto critica la juventud de hoy, lo está haciendo la juventud de hoy. Antes, es la misma situación. Tú te pones a buscar videos de los años 70, 80, 90, principios de los 2000, tanto comunicadores, como izquierdistas, como gente que no estaba en el gobierno. La misma crítica y el mismo método de lucha y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Y todo se quedaba igual. Hoy en día, esta generación de jóvenes han demostrado que sí se puede. Y han dado un ejemplo para callarle la boca a todos los que he mencionado, políticos, grupos populares y todo eso, que pasando una actividad usted no encuentra una basurita. No han tirado la primera piedra, no han quemado la primera goma, no le han faltado al respeto a ningún político ni a ningún miembro de la policía. Entonces, lo que se está haciendo ahora, la revolución, que para mí es una revolución juvenil y de generación. La generación X, la generación Z, es su momento. Sigan la lucha. Ustedes cuentan con el apoyo del país completo y de todos los dominicanos y dominicanas, tanto los que estamos aquí en el país como los que estamos, como los que están fuera. No se desmayen, hay que continuar hasta ver los resultados. ¿Cuáles son? Que la clase política entiendan que el gobierno no es una empresa, no es un negocio particular de nadie. Que el que va ahí va a servir. De tanto letrero, oye, que yo vi en todas las manifestaciones nacionales e internacionales, hubo uno que me gustó mucho, que decía, a los congresistas yo quiero que vivan con el sueldo de mi papá. Entonces, a los políticos todos, porque mi voz no es al PLD, no es al PRD, al PRM, al reformista, alianza país, no, a fuerza, no, es a la clase política, o sea, a los políticos todos, mi reclamo. Entonces, yo quiero que un diputado, que un senador viva con el sueldo mínimo, porque hay que darle a entender a los que están y a los que aspiran a ser políticos o a tener un cargo público del Estado, que usted no va allí a hacerse rico, usted va allí a servir. que si usted quiere hacerse rico, vaya a ser sector privado y emprende una empresa como mucho lo hemos hecho, como mucho lo hemos hecho en este país de la nada de cero y se oye feo y arrogante decirlo, pero en el caso mío personal, yo vengo de cerito y he logrado mantener mi familia dignamente, pago mis impuestos, trabajo de lunes a domingo y lo poco o lo mucho que he tenido lo he logrado trabajando porque se puede y como yo hay muchos empresarios que están por encima igual o menor pero que trabajando lo han hecho, haga usted lo mismo porque es muy bueno engancharse a políticos y en uno o dos años ser millonario y ser empresario haciendo negocio con el gobierno es muy bueno una contrata y usted sobrevaluarla o ser suplidor y sobrevaluarlo es muy bueno así hacerse rico en este país es muy bueno a través de la corrupción hacerse rico en este país es muy bueno y fácil siempre he escuchado yo que en este país hay tres formas de hacerse rico uno siendo pelotero y que te firme la grande liga dos ser narcotraficante y tres ¿sabe cuál es? ser político de usted la forma de usted ser millonario fácil sin herencia sin trabajar y sin esforzarse entonces la juventud pensante la que vivimos día a día la que ha entendido que usted puede ser un emprendedor y vivir dignamente y decentemente es la que está ahora diciéndole a los políticos basta ya así que mis queridos políticos vayan buscando otra forma de usted vivir en este país porque ya estamos hartos cansados del cáncer de los políticos de República Dominicana es un cáncer que ya encontró un remedio que se llama la juventud de esta generación así que cojan por la sombrita mis queridos políticos y eso que son profesionales porque ese es otra los políticos tú lo ves que usted ingeniero que usted abogado que usted mercadólogo que usted administradora de empresas pero nunca lo han ejercido y se inventan empresas privadas pero es para la corrupción para sacarle al Estado al gobierno a nosotros pero no porque saben ejercer una profesión hay muchos políticos que son licenciados en Derecho y nunca han subido a un estrado hay otros que son ingenieros que nunca han construido ni una cajita ni una casa de caja de fósforo y tú lo ves ah fulano y lo oye no porque yo siempre he estado en el sector privado claro en el sector privado tienen una empresa y suplen al Estado y ya no ven a huella la yuca como mucho a ver si es bueno comprar jipeta a ver si es bueno tener mansión a ver si es bueno y se para Dubái de vacaciones venga a huella la yuca como lo hemos hecho todos los dominicanos y dominicanas que somos la mayoría que somos la mayoría así que juventud para adelante el 27 vamos todos a marchar por nuestro país por la democracia no por la democracia que está en crisis sino por la democracia que los políticos deben de entender de una vez por todas así que si usted es político y me está viendo mírese en un espejo y sea sincero y diga ¿a qué yo voy a una alcaldía? ¿a qué yo voy a ser un regidor? ¿a qué yo voy a ser un diputado? ¿a qué yo voy a ser un senador? mírese en un espejo no, no que se mire ¿a qué? ¿hacerme rico o verdaderamente desprenderme? yo colgué algo que puso Melimel a propósito que se le guayó la yuca a los políticos que supuestamente una coalición de partidos iban a hacer una marcha pero iban a aprovechar para en su caravana terminar en la plaza de la bandera y comenzaron entre ellos Melimel y otros a decirle por las redes sociales no y tuvieron que cambiar la ruta y se demostró ahí que no tienen fuerza de nada muy fuerte ¿eh? mírenla ahí esa gente quería aprovechar la juventud cogerlo de pendejo pero no lo que no hicieron nuestros padres nuestros abuelos que también tienen culpa de que el país esté donde esté lo están haciendo esta generación con civismo con educación con altura que son guau guau que son pop y no importa son dominicanos y dominicanas todas así que políticos si tú te quieres unir a este a este momento histórico de la república dominicana quítate tu traje de político renuncia que eso deberá hacer mucho o que reajustes realmente no 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 porque son un cáncer ese cáncer hay que extirparlo sacarlo hay políticos que deberían de renunciar los que están y los que quieren llegar a un cargo político y decir no como hizo el policía que me quito el sombrero el policía que agarró y digo yo quiero unirme lo hizo mal hecho porque debió primero de renunciar ¿verdad? y después ir pero él quiso buscar sonido como dice la juventud no tuviese la incidencia que tiene hoy porque realmente no 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 porque no no porque esto no es un asunto de incidencia de buscar sonido es un asunto que si usted quería la marcha usted no podía ir como policía con el uniforme usted va y renuncia y luego va a irse a una la marcha y dice yo era policía y renuncié pero no buscar ese sonido pero bien la gente aprovecha el escenario sí pero bien entonces eso deben hacer los políticos los políticos que se respetan y que al final atención políticos al final usted también está jodido si el país está jodido usted también está jodido porque usted no tiene seguridad mira ahí hubo un general que eso no salió en los medios no tengo el dato pero lo vamos a conseguir un general que le robaron un millón de dólares de su casa ay Jehová ¿de dónde demonios saca un general un millón de dólares? en efectivo ¿de dónde? un millón de dólares en efectivo ¿de dónde un general lo saca? entonces eso es lo que tenemos que hacer quitando esa máscara quitando ese traje político y renunciar y entonces cuando usted vaya a aspirar a un cargo usted decir ok yo voy a trabajar yo me voy a desprender que lo que le iba a decir ahorita con el post que subí de Melime que le contestó a Luis Abinader y luego un amigo contestó no que hay que empaparse y no perderte papá dime qué político y yo reto yo reto un político que me llame ahora cualquiera qué político de los que están y de los que aspiran estar cualquiera de cualquier partido si va de forma voluntaria a servir si va a aportar en el puesto que va a estar o si simplemente va a buscar dinero me explico uno vive haciendo labores sociales que no vienen al caso entonces usted no puede ir a hacer una labor social a cobrar a hacerse rico entonces usted va a ser regidor alcalde alcaldesa yo quiero que me diga y que es más que venga aquí si quieren al programa y me diga si verdaderamente está poniendo de sus recursos de su tiempo para esa candidatura no no ninguno 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 y peor lo que están no ponen un peso como lo hicieron los padres de nuestra patria que pusieron de su tiempo si usted va si usted va a servir a servir no va a servir no va a servirse entonces por eso es que la juventud está como está porque estamos hartos es hartos que estamos de los políticos tradicionales y ortodoxos hartos así que cuando el eslogue para afuera que van yo entiendo mi percepción que aparte de los políticos corruptos que tenemos de la actual administración del PLD también están los políticos que aspiran a llegar porque son todos iguales no vamos resaltar que se asustan no no que pasa yo no se asustan resaltar que también un nuevo método de la gente decir presente se ha anexado a todo esto que es el calderazo el calderazo o calderazo que peligroso eso eso se inventó en Chile resaltar que no se si usted miró un video que así recibieron al presidente llegando a su casa y eso fue si dio la casualidad que estamos grabando el video y eso fue ya tu sabes pero eso es peligroso ese cacerolazo eso se inventó en Chile y terminó derrocando un gobierno y después terminó en otra cosa o sea que cuidado con eso muy fuerte pero los políticos reitero están temblando los grupos populares están temblando y los empresarios también están temblando porque los empresarios son culpables de enganchar y de apoyar toda la vagabundería de todos esos políticos cuando llegan ahora y con esta me despido para irnos a la pausa tenemos mucho contenido tenemos que seguir el ejemplo de esas manifestaciones que se terminan se limpia el lugar pacíficamente comenzando al ejemplo respetando también nuestra constitución nuestros deberes claro que si usted ve una luz roja párela párese que si usted tiene que hacer una fila hágala que si lo para un policía entreguele su documento no lo macuté no le dé los 500 pesos claro entonces también vamos a comenzar por ahí y no acepte los 500 pesos ahora en la elección lo que está sucediendo con esta transculturización de jóvenes que se fueron hace muchos años y sus hijos dominicanos han nacido fuera en el extranjero tienen otra cultura y cuando vienen a este país pero esto es imposible y son dominicanos y dominicanas que vienen aquí a pasarse sus vacaciones con sus familiares y están viendo la diferencia entonces se van acá pero son jóvenes que vienen de países democráticos verdaderamente no solamente en teoría sino también en práctica y ellos dicen pero esto no puede ser entonces vamos nosotros a seguir dando el ejemplo que cuando estemos en una fila en un banco vamos a respetarla que la basura la echemos en el zafacón que respetemos las señales de tránsito eso es parte también de la democracia eso es parte de la democracia entonces joven vamos a seguir dándole ejemplo porque si se puede y todos los corruptos políticos se van y los que van a entrar que se respeten que sepan que van a trabajar no a robar y no a robar no a robar que sepan